¿Qué pasa jugones? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor ZT Gaming, vuestro canal de variedad en videojuegos centrado en la estrategia y las temáticas históricas aquí en español y el mayor espacio de AOE a nivel mundial. He estado esperando este tremendo día, este 7 de noviembre, porque se levantaba el NDA, el Non-Disclosure Agreement, que nos hicieron firmar las gentes de Microsoft a los beta testers, con lo cual ya por fin puedo compartiros este Age of Empires II Definitive Edition, lo que al fin de cuentas es este enorme remaster de un clásico, yo diría el mayor clásico de la historia. Y el Age of Empires II, ese juego de 1999, que tuvo incluso expansiones con la HD Edition hasta en 2016, que me acuerdo yo que lo estuvimos disfrutando con esos Rise of the Rajas. Llegan cuatro nuevas facciones, pero antes de mostraroslas, quiero jugar una partida contra la IA. Me he cogido aquí un buen guiri que me está esperando para, bueno, pues tener una especie de pequeño showmatch y disfrutar de las novedades y verlas tranquilamente. Para empezar, quiero que veáis esto. Por favor, mirad la selección de mapas, qué rica, como si fuera del Age of Mythology, porque tú puedes entrar y ver desde lejos, desde la selección del mapa, pues estos minimapas que te dejan muy claro cómo se generan los espacios, las diferentes batallas, cada una de las partidas. Está genial, muy bien pensado. Vais a ver los nuevos gráficos, vais a ver muchas cosillas guapas. Para empezar, una cosa que mola un montón, fijaos, todas las facciones van a tener un escudo nuevo. El juego sale el 14 de noviembre. Os dejo un linkazo abajo en la descripción para que lo reservéis ya en Instant Gaming al mejor precio y si utilizáis ese linkazo ya sabéis que ayudáis al canal. Así que empezamos. Voy a ir con los japoneses, es una facción que me encanta. Había subido desde un primer momento pues una partida sin comentar en mi canal internacional o de inglés que utilizo de vez en cuando para subir alguna cosilla, ¿no? Cuando me apetece de mayorcete. Pero vamos ahora con la buena mierda. El mayorcete gaming. Sí señor, con este Age of Empires 2 Definitive Edition. Creo que estamos en Arabia, ¿no? Creo que estábamos, lo había configurado como para estar en Arabia. Que me corrijan si me equivoco. Aunque no recuerdo que Arabia tuviese vacas. Algo bastante curioso porque una cosa que os vais a dar cuenta, yo ya llevo varias partidas y lo he comprobado, tenéis diferentes animales dependiendo del mapa. Y podréis decir, bueno, pero esto ya mayorcete lo teníamos. Sí, pero no, no del todo. Es cierto que a lo mejor en los mapas de Latinoamérica, bueno, quiero decir, del Nuevo Mundo y demás, pues a lo mejor teníamos pavos, ¿vale? Por un poner. Y en algún nuevo mapa de Race of the Rajas la cosa podía cambiar. No, pero es que en los mapas tradicionales han cambiado bastante las cosas. Si jugamos Arabia, por ejemplo, nos pueden salir perfectamente cabras en lugar de ovejas. Y eso me parece muy interesante. Así que nada, aquí vamos, lo estáis viendo con unos sprites con mayor número de grados. Más calidad, vais a notar un efecto así como de sombras más curioso. Alguno ha llegado a comentar que parece que las unidades tienen una escala distinta, ¿no? Como que las unidades parecen más pequeñas. Pero no os llevéis a engaño. Yo no creo que hayan cambiado la escala de las unidades. Sencillamente es eso, que la calidad es mayor, se ven con más detalle, hay más sombras y puede parecer que son más pequeñas, pero realmente son iguales. Lo que mola muchísimo es la encadenación de verdad de trabajos. El hecho de que puedes, bueno, mandar a un aldeano para una tarea y luego llevarle a otra más. Por ejemplo, imagínate, le mandas a construir una casa, pero acto seguido le envías a comerse un animal, a llevarse a cualquier ciervo, a cazar o lo que sea, ¿no? Entonces, eso está, francamente, tremendísimo. Y, bueno, creo que tengo a los enemigos como que muy cerca. El mapa es pequeño, creo que era de tres jugadores, ¿vale? Corregidme si me equivoco. Pero bueno, estoy jugando con este Jair Cool Ass. Jair Cool Ass, vaya nombre. Encantador. Bueno, de hecho, me ha hecho un favorazo porque para ser iris se está aportando, el cabrón, me encanta. Porque habíamos comenzado la partida, pero se me había jodido un poco toda la micro y se me había descuidado el comentario porque de repente me había dado cuenta de que había empezado, de hecho, sin auriculares, ¿no? Y le he dicho, oye, ¿te importa que empecemos de nuevo? Y ningún problema. Fijaos la neblina de guerra, fijaos qué efecto tiene. Está brutal. Bueno, por supuesto, el zoom también. Otra cosa que tenemos en el juego que está guapísima, de verdad. Si queréis apoyar a la comunidad, a los desarrolladores y aquí al canal AmayorZGaming, pillaos el juegazo desde Instant Gaming. Os dejo linkazo abajo en la descripción. Os dejo también linkazo, por supuestísimo. Esto, como siempre, al canal de Discord que tenemos, donde, bueno, podéis esperar, evidentemente, encontrar a mucha más gente que le encanta este juego. Y, de hecho, estáis encontrando un montón de partidas hablando del tema. Estamos, bueno, pues on fire. Somos un buen pico de gente. No sé si éramos más de 4.000 personas o... ¿Por dónde anda la cosa? Corregidme si me equivoco o si estoy un poco desactualizado. Pero vamos, que somos ciento y la madre. El Age of Empires 3 le tenemos súper cuidado de un montón de directos. Al Age of Mythology le hemos dado hace poco, lo sabéis. Y, bueno, andamos disfrutándolo todo. Sencillamente encantador. Age of Empires 2 es el juego más popular de toda la saga, aunque no sea el más moderno. Es el que, de alguna forma, ha sido más atemporal al final, por tener unas mecánicas muy sólidas, pero haber sido también un juego que, a lo mejor, para empezar, se podía jugar en ordenadores que, a lo mejor, no eran tampoco muy tochos. Entonces, vaya, es un juego que lo peta en Vietnam, es un juego que se lleva jugando desde tiempos inmemoriales. Y aquí, bueno, como le hemos dado una caña enorme en el canal también, pues hay una comunidad española brutalísima. Entonces, por todo, macho, por todo, teníamos ganas de que volviese Age of Empires con fuerza. Y el Age of Empires 1 Definitive Edition, sobre todo con las diferentes actualizaciones, es un juego que ha caído bastante bien. Pero el Age of Empires 2 es el Age of Empires 2, entonces, este día 14 de noviembre, este año 2019 a 2020, pues va a ser importante. Estamos hablando de que, bueno, realmente vamos a notar ahí, ¿no?, lo que va a ser un renacer, espero, de los RTS. Estábamos comentando en el canal que podíamos llegar a encontrar también nuevos RTS, por un lado, por otro, cosillas que nos encantan, de verdad. He traído nuevos juegos que os han molado muchísimo. Pues nada, aquí, como siempre, ya sabéis que el trabajo que reconozco que es el mío es, sobre todo, el de divulgación a nivel masivo. Yo quiero que mucha gente lleguéis a jugar estrategia, quiero que mucha gente lleguéis a jugar RTSs y, en concreto, si puede ser Age of Empires. Porque, al final, pues tiendo a tener una cierta variedad, ¿no? Pero me enfoco muchísimo en Age of Empires, para mí es la gran saga y quiero que sea mi caballo ganador o principal. Y, bueno, lo es, de hecho. Yo me acuerdo que hubo un tiempo que, a lo mejor, me estaba centrando más en Total War, una temporada ahí con el Rome y demás, que cuando se leo el Rome le di muchísima caña. Pero, pero, después de un tiempo me fijé que los vídeos que más vistas habían cogido eran mis vídeos de Age of Empires 3 y alguno de Age of Empires 2. Entonces, ya me especialicé todavía más en eso. Sigue siendo este el mayor espacio para tema de Total War, sobre todo con los títulos que más me gustan. Estoy hablando con ello de, pues, el Rome 2, estoy hablando de Total War Warhammer, aunque eso lo tengo más desplazado a mi canal de la temática, Mundo Warhammer. Entonces, todo en su debido espacio. Y, vamos, que hemos estado monopolizando todas las buenas historias y novedades en torno a Age of Empires 4. Esperamos más noticias de Age of Empires 4 el 14 de noviembre. Nos tienen que hablar de Age of Empires 4 y nos tienen que, bueno, ya presentar finalmente Age of Empires 2 porque sale, ¿no? Pero nos habían prometido informaciones de Age of Empires 4, entonces, muy posiblemente, me tengáis en directo, en vivo y en directo, pues, desde aquí, ¿no? Desde Mayor ZT Gaming. A todo esto, también, en cuanto vuelva a España, cuando me largue de Japón, vais a tener algo muy relevante, ¿vale? Os lo remarco, os lo digo desde ya. Un montonazo de directazos de Age of Empires 2, Definitive Edition y de Age of Empires 3 desde la página de Facebook, ¿vale? Con esto me refiero a lo que viene siendo el canal de Facebook Gaming, que lo he configurado como tal, entonces, podéis encontrarme fácilmente desde ahí. Os dejaré el linkazo, espero que no solo sigáis la página, sino que le deis a la campanita, que va a ser lo realmente importante para que podáis seguirlo todo bien. Así que nada, aquí voy a por este siguiente cerdo. Estoy jugando un poquito lento para mi gusto, en comparación con lo que podría estar haciendo, pero bueno, sobre todo quería dejar ciertas bases sentadas con el tema del comentario. Y es lo que ahora mismo me está dejando bastante contento. Básicamente hemos empezado con buen pie a nivel de, bueno, pues resumir un poco lo que son estos tiempos para todos vosotros y para mí. Y ya digo, los escudos. Aquí estamos viendo, de hecho, el escudo de Japón. Está guapísimo porque anteriormente Age of Empires no tenía esto. No tenía, digamos, este punto guapísimo de tener la personalidad a nivel de iconografía de las diferentes facciones, ¿no? Y esto está genial, esto está muy guapo, me gusta, porque me recuerda un poco a Age of Empires 3, coge algunas ideas de Age of Empires 3. El encadenamiento de trabajos para los aldeanos, el tema de los escudos de facción, o sea, tiene un toque fresco, pero lo que es la jugabilidad sigue siendo la misma de siempre. Entonces, no os tenéis que preocupar por eso. De hecho, implemento un montón de, bueno, novedades o de mejoras que ya tenía la edición de Bobli frente a la de incluso el HD Edition. Entonces, eso ahí queda. Y pues nada, vamos a darle más amor todavía, si cabe, aquí pillándonos el tema de los molinitos. Le hemos metido ya el carro a esta cuestión. Pues aquí vamos a darle a esto y luego venimos por aquí. Ya tenemos mil de madera porque la verdad se me ha ido bastante la olla con el tema de la madera. Está bastante bien porque luego va a ser muy fácil implementar de golpe y porrazo lo que es toda la eco de maderas. Entonces, vamos a por un poquito más de madera con alguno de estos, pero no demasiada peña porque el resto, eso es, los quiero por aquí. Vamos por esta zona, más o menos, pim pam pum, tenemos mucho de esto. Otra de las grandes mejoras de la calidad de vida del juego en el Age of Empires 2 Definitive Edition, lo vais a ver a continuación, es este botón, el del sembrado automático de granja, que de hecho lo estrenó el Empires Apart, un juego que se basaba en el Age of Empires 2, pero que, bueno, pues no era de los creadores, ¿no? Entonces, corregidme si me equivoco, pero creo que también tienes un botón para replantar las trampas para peces. O sea, brutal, sobre todo para jugadores que no sean malayos, claro. O sea, se vuelve mucho más viable trabajar en el mar por esa ausencia de micro. O sea, creo que habré visto que está eso, igualmente en esta partida no podremos corroborarlo porque, bueno, estamos en tierra, así que no hay mucho más que comentar al respecto. Y, bueno, nos estamos enfrentando a las IAS, las nuevas inteligencias artificiales, ¿vale? Tienes, de hecho, puedes seleccionar la del Age of Empires 2, incluso. Esta la he puesto en estándar, ¿vale? La he puesto en estándar, pero nos enfrentamos a cuatro, así para compensarlo un poco. No lo he puesto en niveles superiores de dificultad porque tampoco sé qué esperar, no sé si lo habrán tuneado o no, no sé si estará bien o estará mal, así que intento compensarlo con números que me imagino que sube el nivel sin tampoco llegar a algo desconocido, ¿no? Así que vamos allá. Le damos bien de vida, vamos a por la collera. Se deshicieron de la tecnología de rastreo, ¿vale? Para la infantería. Ahora es básica, incluida en todas las facciones. Y, bueno, fijaos también en lo que viene siendo el árbol de tecnologías. A ver si podemos verlo. Es Tirtam de aquí, en el escudo de facción. Vale, tarda un poquito en cargar, para mi gusto. Quizás todavía tengan que optimizar el juego un poco más, pero está guapísimo. Fijaos qué belleza, fijaos qué belleza. Hay cambios, ¿eh? Hay cambios en alguna de las facciones. De hecho, algo que he protestado en los foros oficiales de la beta de Age of Empires 2. Bueno, protestado o pedido o comentado, ¿vale? Así por encima. Les dije que hacía falta una lista de todos los cambios. No cambios en el sentido de cambios gráficos y cosas así. No, no, no. Cambios de cambios. Es decir, cambios de facción. Porque, por ejemplo, los coreanos ahora mismo ya no construyen, creo, las edificaciones más rápido. Y te digo creo porque, en teoría, no. O sea, tú te vas a ver a los coreanos y ya no te pone que construyan las edificaciones más rápido. Hay ciertos cambios. Pero tienes que haber seguido todo el desarrollo de la beta para darte cuenta y... Y, pues eso, ser consciente de ello, ¿no? Madre mía, si es que tenemos aquí a la IA, pero al lado, ¿eh? La tenemos al lado. Vamos a darle amor. Vamos con japoneses, así que... Bueno, vamos a aprovechar lo de la tecnología que os comentaba en el canal con uno de los vídeos anteriores. Supplies. Suministros. Que es increíble. Nos abarata en 15 puntos el alimento de las unidades de infantería. Os dejaré vídeo abajo en la descripción o en el canal. Bueno, os lo pondré por ahí. Podéis entrar en Mayor CT Gaming. Lo veréis como uno de los últimos vídeos. Y ya digo, me parece muy importante porque esa tecnología lo cambia todo. Se vuelve mucho más viable jugar con estos amigos, con estos buenos japoneses, con etíopes, con no sé qué. Y os digo una cosa, aún así los godos siguen estando, lo he comprobado, súper dentro del meta. Es que, claro, 35% de abaratarse la infantería sigue siendo algo, me parece, brutal, ¿no? Entonces, vamos a darle a esto. De momento me faltan los monedos, así que vamos a trabajar directamente en el oro. Y esto lo vamos a solventar directamente con dos campamentos. Ya sabéis que los japoneses crean campamentos por menos madera, la mitad. Entonces, precisamente esto es para ahorrarte madera a la larga, o incluso meter dos campamentos en lugar de uno para explotar mejor el recurso que estás eligiendo, ¿no? El recurso que estás rodeando. Pues nada, vamos a trabajar, si es en alguna casilla más. Venga, venga, venga. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Eso, pues no lo trabajas. Y vamos a ver que nadie está haciendo el vago. En principio, pues parece que no. Nadie está haciendo el vago. Ya podríamos prácticamente subir de edad si no fuese por los recursos. Y yo, de momento, pues aquí le voy dando. Vale, tenemos al azul ya atacando a una de las sillas. Y creo que estas sillas están avanzando a castillos, puede ser. Bueno, yo voy a sacar una cantidad masiva de infantería. El oro no nos lo vamos a poder ahorrar con suministros. Nos ahorramos alimento. Pero bueno, por algo se empieza. Vale, seguimos con más macro de alimento. Vamos a intentar pillar otro molino. Estos señores sí que me estaban haciendo ahí ya el vago, ¿eh? El buen murito de casas, ¿no? Vamos a asegurar. Mira, tú por aquí y tú por aquí. Vale, ya está. Niquelado. Vale, pues empezamos ya ahora a sacar hombres de armas. Por un coste más reducido que el que a lo mejor habíais visto en el HD Edition o el Age of Empires original. Y ya os digo, me tenéis en redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, con más cosillas. Muchas de las veces, bueno, pues, Age of Empires, por supuesto. O sea, a veces más allá porque tenemos miras un poco más amplias. Pero vamos, que si queréis estar al tanto de todo o queréis apoyar el canal, pues os espero en redes. Y ya, como os digo, os espero también en el Discord. El buen Discord. Para que, bueno, pues encontréis partidas y comentéis ya directamente sobre el juego con gente directamente de esa comunidad. De hecho, tenéis una selección de comunidades. Tenéis un botón de comunidades dentro del Discord donde podéis dedicaros a seleccionar aquella a la que pertenecéis para que os puedan encontrar más fácil. Os cambia el color del nombre y demás. O sea, está todo muy bien pensado. Está guapísimo. Y nada, pues somos un montón. Tenéis espacio de Age of Empires 1, 2, 3, Mythology, 0AD, Empire Sustent, todo este rollo. La IA se está metiendo en el edificio, no pasa nada, nosotros vamos maseando, se dejan de trabajar, pues de puta madre. En teoría, por lo que nos comentaban, la inteligencia artificial dejaba de hacer trampas. ¿Vale? En teoría. En teoría. O sea, antes, la IA, cuando tú subías la dificultad, lo que hacía era empezar con más recursos. O hacía trampas. O sea, a lo mejor no necesitaba trabajar para adquirir esos recursos, ¿no? Pero actualmente se presupone que la inteligencia artificial utiliza tácticas de jugadores veteranos o tal. Y bueno, fijaos esa destrucción de edificios. Es brutal. Es brutal. Y ahora sí que renta. Ahora sí que renta jugar con infantería. Aunque eso no quita que igualmente esté muy bien que os pongáis a hacer diversos combos. En este caso, pues lo ideal sería quizás guerrilleros, junto con esta infantería de japos. Para que no nos abusen luego con los arqueros, que de hecho estos enemigos, que son francos, nos los estaban sacando. Y pues no me apetece mucho. De hecho me venían ya aquí con caballería. Vamos a poner dos tareas. Espérate un momento, creo que no ha salido bien. Ahí. Pues de hecho no sé por qué no está saliendo bien. Deberían de ir a por una y luego a por la otra. No sé si a lo mejor es que me funciona con el leanos, pero lo tengo mal configurado. Y a lo mejor con soldados normales no me está funcionando. Yo os voy a decir una cosa. Así de pasada. Tuve que configurar alguna cosilla porque de base alguna pequeña movida cambiaba un poco. ¿A qué me estoy refiriendo? O que me acuerde yo. Me estoy refiriendo, sí, en este caso, a lo que es arrastrar todas las unidades o solo las militares. Yo me acuerdo que originalmente cuando tú seleccionabas unidades no te separaba aldeanos de soldados. Ahora sí. Vale, pues eso lo he quitado porque a mí es más cómodo arrastrar todo junto. No quiero que me arrastre unas cosas así y otras no. Porque si tengo aldeanos construyendo en el frente, en la frontera, pues a lo mejor no me hace especialmente ninguna clase de favor. Vamos a dejar el oro porque ya tenemos bastante. Y vamos a ponernos a trabajar todavía en más alimento por aquí. Quiero unos buenos molinos y ya está. Porque veo que me está faltando eso. El alimento más que nada. Vale. Vale, ¿algún haciéndol vago? Unos cuantos, sí. Joder. Vale, oye, pues mira. Te vas a por roca aunque sea, ¿sabes? Que antes o después no será útil. Me molaría avanzar de edad. Voy a hacer una cosa. No voy a avanzar de edad. Voy a sacarme lanceros. Me voy a encargar de esta caballería. Vamos a amasear. Si es que con alimento y hombres de armas ya debería ser suficiente. Vamos a meternos eso, sí. Forja. Cuanto antes. ¿Qué tal va este? Ya limpio el amarillo. Yo como siempre un poco distraído con el comentario, pero no pasa nada. Lo que pasa es que Age of Empires 2 es un juego que no es tan complicado a nivel de conocimientos. O sea, el Age of Empires 3 tiene un desarrollo mucho más amplio, con más tecnologías, más recursos, que si las hogueras, que si los consulados, que si las cartas. Pero Age of Empires 2 es un juego muy técnico, entonces si realmente quieres brillar, tienes que hacerlo todo con un timeo perfecto. Entonces, cuando te distraes un poco se nota que empiezas a perder, ¿no? Vale, espérate un momento. Vamos a por más alimento. Vamos a por más buenos trabajadores. Vale. Pues vamos a por esto por aquí. O sea, me he sacado lanceros al final porque por muy bien que esté sacarse infantería así y encima baratita y ser japoneses me tiene un 33% más de daño porque atacamos más rápido. No hay que descuidarse, ¿eh? No hay que bajar la guardia. Vamos a utilizar un poco de counters. Que no quiero sorpresas. Que la caballería de los franceses puede dar mucho asco. Vale. En teoría con unos números lo suficientemente amplios podría cargarme en el centro urbano enemigo y ya está. Y reventar. Así que vamos a ir a por ello. Voy a sacar números, 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 números. Y ya está. Tengo muchísima madera, tú. Voy a hacer una cosa. Voy a convertir a estos en granjeros fácilmente, rápido y para toda la familia. Está muy bien el tema de la madera. A veces puede faltar pero ahora mismo nos sobra. Entonces vamos a intentar potenciar eso mismo. Vale. Fijaos que podemos sacar el zoom. Ver pues una ciudad un poco más grande, más esplendorosa. Mola un montón. Perdón, o sea, lo dicho, esto estaba metido dentro de alguna especie de modo ejecutable así nuevo que habían hecho hace poco para casters y tal. Delice of Empires 2 HD Edition o Delice of Empires 2. No sé si era de Bobli también. Se me están colando aquí los jinetes. Como no hay represalia. Nada, pero le reviento, le reviento. Tengo la forja, tengo la buena armadurita y tengo a toda la peña dándolo todo. Voy a suarmearle ya por aquí y fuera. Vamos a hacer un grupo con estos cuarteles. Vale, ahí estamos. Veamos, qué preciosidad, ¿eh? Porque luego realmente la gracia de estos remasters de Microsoft es que tú no notes la diferencia con el juego original. O sea, se trata de que el juego sea como tú te lo imaginabas. Porque todos nos imaginamos el Age of Empires de puta madre, pero cuando volvemos a él, después de años, decimos, joder, pues los gráficos la verdad es que parecen un asco, ¿no? Vale, pues eso es precisamente lo que cambia con esto. Que no te parezcan un asco. Vamos al centro urbano. Creo que con lo que tenemos ya podemos cascarnos el ataque que estamos buscando. Con tercera estaría mejor, pero bueno, tercera lo sacamos ahora en breves. Mira, ahí está, ahí estamos dándole todo. Bien, pues vamos a por tercera. Una oveja por aquí, random. Mira, pues ya está. Eso es, eso es. Vale, pues vamos a sacar piqueros porque con la cantidad de alimento que tengo, si me lo gasto en hombres de armas, se me va a gastar más rápido. Ahí está, masacrando por aquí. El azul se lo ha hecho fácil utilizando artillería. Yo quería quedarme ahí en segunda para utilizar la infantería con grandes números. Ahí con ese buen Japón. Igualmente ya llegamos a castillos. Ahí está. Sí, sí, dos capates, dos capates. Y bueno, el competitivo muy interesante. Os puedo decir que hay gente con mucho nivel. He ganado partidas, me han ganado partidas y está tremendo. Está tremendo el nivel que hay porque se nota que todos los grandes veteranos, lo mejorcito de Steam, los fans más acérrimos, bueno, pues han sido los que han estado probando la beta. Y los que ahora mismo estarán con este juego. Y claro, una vez salga Age of Empires 2 Definitive Edition, no va a haber ninguna razón para utilizar Bobli porque todas las ventajas que tenía ya están prácticamente implementadas. Si no, todas, casi todas. Y con que no haya errores de sincronización, yo me imagino que será suficiente. Tienes el tema del zoom, tienes cuatro nuevas facciones. Hay todas las razones del mundo para jugar Age of Empires 2 Definitive Edition ahora. ¡Salvo una! Porque me habéis preguntado muchos, oye Mayor Cete, ¿y qué pasa con el doblaje al español? Porque había rumores o se comentaba que no estaba doblada al español o que habían quitado el doblaje en español o algo así. Y yo os puedo decir una cosa, ¿vale? Yo he jugado la campaña, o parte de la campaña, y está doblada en latino. En español latino, o sea, no en español castellano, que es de lo que estamos hablando. Y he preguntado a los desarrolladores, nadie dice nada, no me han podido confirmar o no me han querido confirmar si va a haber o no español. Español castellano. O sea, a lo mejor podéis ver que ahora mismo por el tema de los textos o tal no se nota ninguna diferencia, pero cuando juegas la campaña, los diálogos creo que están en latino y no en castellano. Entonces, no sé si meterán las voces originales del juego, no sé si quedan voces por meter o qué demonios. Lo siento, esto no os lo puedo confirmar ahora. Si eso, volveré a preguntar o lo que sea. A todo esto, y saliéndome un poco de la temática de Age of Empires, os puedo decir lo siguiente. Este ya está muy muerto, vamos a por el rojo. Los de Civilization, los de 2K, me han dado el Age... Iba a decir el Age, el Age of Empires 6, iba a decir. Me han dado el... Ahí está, victoria, precioso. Fijaos que jade, fijaos que interfaz. Bueno, termino de decir lo que estaba comentando. Me han dado el Civilization 6 y, bueno, todos los DLCs del Civilization, porque, bueno, iba a salir en PlayStation, me lo querían dar en PlayStation y les dije, mira, si queréis que grabe algo, tiene que ser por lo menos en PC. Yo no me voy a ir a PlayStation para jugar eso, si puedo evitarlo. Así que, nada, tendréis el Civilization dentro de unos días o unas semanas. Me encanta, me encanta. Fijaos cómo vienen, como las llamitas y tal y no sé qué. Bueno, si queréis ver una partida en la que me lo tomo más en serio, porque de hecho no estoy comentando, es una partida sin comentarios, la dejo abajo en la descripción. Es todavía, de hecho, con la beta original, la anterior a esta, pero subida este 7 de noviembre y eso era un 3 vs 3 contra la IA. O sea, no les di tiempo a mis aliados para combatir absolutamente nada. Aquí se ha dado más prisa mi compañero, pero bueno, me lo he tomado un poco de tranquileo. Lo importante es que habéis visto precisamente todo lo que quería mostraros, esas primeras impresiones y luego ya nos podríamos meter a ver una u otras cosas con las nuevas facciones. Estos son cumanos, búlgaros, en fin, ya sabéis todo lo que ya hemos comentado aquí en el canal con vídeos anteriores. Suscríbete si no lo estabas ya antes, métele un buen pedazo de like, déjame tu comentario para saber qué te ha parecido y dale a la campanita. Dale a la campanita aquí y también en Facebook Gaming. Dale muchísimo amor para recibir todo lo que está cayendo y lo que está por caer. Y fijaos también de paso este efecto de iluminación y tal. Esto es nuevo, pero esto lo que hace es mostrarte que el centro urbano está trabajando. Está genial también. Al principio me parecía un poco una fumada, pero la verdad es que me gusta bastante porque visualmente te permite saber qué edificios están currando y cuáles no. Muy, muy interesante, muy bonito, muy relevante. Así que nada, ahí queda eso. Salimos de la partida y volvemos a ese menú principal. Otra cosilla muy interesante que os puedo comentar es que en el multijugador competitivo tienes que hacer una prueba, tienes que hacer como un testeo de los frames por segundo que tienes para hacer una especie de filtro y que gente con ordenadores de mierda no pueda jugar competitivo jodiendo a otros jugadores. Algo muy interesante, la verdad. Y luego ya tenéis las partidas multijugador normales a las que ya en teoría puede entrar todo el mundo sin problemas. Puedes iniciar con Xbox Live o puedes jugar con un juego desde estos Age of Empires 1 o 2 desde Xbox Live y hay cross-plataforma con Steam. Así que si tenéis el Age of Empires 1 o Definitive Edition en Microsoft y queréis jugar con un colega en Steam podéis hacerlo y con el 2 también, aunque ya digo que os dejaré el linkazo para que reservéis y compréis este Age of Empires 2 Definitive Edition desde directamente, ya os he comentado, Instant Gaming al mejor precio posible y bueno, pues también ayudando al canal. Que no quede, os he informado de todo, Facebook Gaming, las campanitas, Dadlets, muchísimo amor y ya sabéis, os espero en Discord y redes sociales. Volveremos con más vídeos, intentaré estar muy on fire estos días y daros, incluso si se puede, por día ya veremos diversos vídeos, lo que pasa es que en Japón estoy muy ocupado con todo el contenido que voy a subir para Mayor CT2 y demás. Así que bueno, mínimo vídeo diario, vamos a intentar llegar a eso, ¿vale? ¿Qué os parece? Lo dicho, meted un buen pedazo de like, espero vuestros comentarios y ya nos vemos en la próxima. ¡Gii! ¡Ja!